Tengo muchas llamadas de personas que alguien los está tratando de engañar y decirles que ya pueden pedir un permiso de trabajo de 5 años así porque sí o porque tienen una petición familiar. Mentira de todas las mentiras. No. O sea, el primer concepto que tenemos que entender y aprender, todos los inmigrantes, es que para pedir un permiso de trabajo yo tengo que tener un proceso, un proceso detrás de ese permiso de trabajo. El gobierno ha anunciado que para algunos procesos el permiso de trabajo será válido por 5 años. ¿Para quién? Para algunos que tienen un proceso pendiente donde no ha habido una determinación y para otros que tienen un proceso aprobado y que tienen que esperar en línea hasta que se les pueda dar la residencia. ¿OK? Entonces, hay 2 tipos de personas que pueden pedir el permiso de trabajo. Hablemos de quién tiene un proceso pendiente que no ha sido aprobado, que nomás está pendiente. El primer grupo de personas que puede pedir un permiso de trabajo que puede llegar a ser de hasta 5 años son los que tienen un caso de asilo político pendiente. El segundo grupo de personas son los que tienen un caso de cancelación de deportación pendiente. El tercer grupo de personas que tienen un proceso pendiente que todavía no se ha decidido que pueden pedir un permiso de trabajo de 5 años son aquellos que tienen un caso de ajuste de estatus pendiente. Yo creo que es aquí donde la gente se confunde más. Ajuste de estatus es cuando yo pido la residencia dentro de los Estados Unidos. No es cuando tengo una petición familiar. No. Si tengo la petición familiar, aunque la petición familiar se apruebe, así porque sí no puedo pedir un permiso de trabajo. Tengo que tener otros requisitos para poder pedir el permiso de trabajo dentro de los Estados Unidos. Entonces, los que pueden pedir la residencia dentro de Estados Unidos, esas personas pueden pedir un permiso de trabajo y mientras su caso esté pendiente, el gobierno les puede dar un permiso de trabajo de hasta 5 años.